Hoy en la Historia Patria 24 de julio de 1886 La Guerra Patria o Campaña Nacional del 56-57 marcó un antes y un después del Ejército Nacional como institución de primer orden de prioridad del Estado costarricense. En 1852, el nivel de organización, entrenamiento y armamento de las Fuerzas Armadas era muy bajo y desactualizado. Para 1855 ya se disponía de un alto grado de organización contándose con un armamento de última tecnología adquirido en Inglaterra. Gracias a esta profunda reforma realizada por el presidente Juan Rafael Mora se logró derrotar al filibusterismo adueñado de Nicaragua. Entre 1870 y 1885, durante la República Liberal gobernando el país los generales Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto el Ejército se consolidó como el mayor de Centroamérica y con un alto grado de poderío. En un día como hoy, la prensa informaba sobre la próxima fundación del Colegio Militar con un grado de instrucción y formación profesional de primer mundo. El proyecto no llegó a concretarse.